A las once de la noche se oye que maúya un gato Es un gato enamorado que está llorando a su gata Se le fue por el tejado, se llevó su corazón Pobre gato enamorado, ya no caza ni un ratón Es el pobre gato, su gata se fue Esa gata ingrata, ay que ingrata fue Es el pobre gato, su gata se fue Esa gata ingrata, ay que ingrata fue Es el pobre gato, su gata se fue Esa gata ingrata, ay que ingrata fue Miau Es el pobre gato, su gata se fue